¡Hola! ¿Qué tal? Reciban un cordial saludo. Somos estudiantes del Bachillerato Integral Comunitario Número 14. Estamos ubicados en la comunidad de San Juan Jatepec, Cotocón, Mije, Oaxaca. Formamos parte del Grupo de Divulgación Matemática. Y los invitamos a participar en la Gran Feria de Matemáticas, la cual se llevará a cabo el 13 de marzo del 2020. A las 9 de la mañana, con motivo de celebrar el Día Internacional de las Matemáticas. ¡Asiste! Será un evento muy divertido. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!